Sí. Vamos para ti. Alfonso. Ya veo para ti. Bien. Ahora sí, Alfonso viene. Alguien tenía que entrar. Ah, aquí está, aquí está. Venga, Alfonso. Dale al botón. Ok. Dale al botón, Alfonso. Ah, mira, él me está pidiendo request. Ok. Aquí está. Ahora sí. Pero ¿qué pasó? Aceptarte. Sí, sí, ya está. Vamos a ver, tengo que aceptarlo. Hola. Hola. Ay, qué bello. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Muy bien. Ay, qué lindo. Me encanta que sonríe así. Sonríe. Qué bello. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Hace falta en el programa? ¿Qué ha pasado contigo? Ah, nada, este, mucho trabajo, muchas cosas, muy ocupado. Ay, bendito. Se me ha hecho un poquito complicado. Sí, pero estás haciendo ejercicio, estás haciendo TikTok, estás haciendo un montón de cosas. Dame la receta, ¿cómo tú haces tantas cosas a la vez? Bueno, por lo menos, la rutina que yo hago mayormente es que me levanto más o menos como a eso de las seis y media de la mañana. O lo intento, lo intento. Ok. Sí, ya. Primero antes de las once. Sueltu dato, sueltu dato. Sí, es que lo que pasa es que yo trabajo, como yo trabajo en la computadora, pues tengo que descansar la vista, por eso es que hoy te tengo pegada aquí. No, pero venden unos lentes que son buenos para eso. Sí, yo tengo que hacerme una vista, un examen de la vista. No, sí, eso, este, básicamente como yo vendo autos, pues estoy trabajando todo el día. Así que, nada, ya luego de las nueve de la noche, más o menos, que vengo a ir al gimnasio, que hoy fui un poco más temprano, y luego dormir, y luego lo mismo. ¡Guau, guau! ¿Y cómo fue tu experiencia en el programa? Súper bien. La verdad, de mi parte, yo puedo decir que todas las personas del show de Enamorándonos siempre fueron bien buenos conmigo. Me trataron súper bien como familia. O sea, de verdad, no tengo ninguna queja que dar, ¿sabes? La forma en que ellos siempre me trataron fue muy buena, la verdad. ¿Y cómo es para ti haber entrado por primera vez al programa? Porque una vez que ya tú entras al programa, ya tú eres figura pública. ¿Cómo se siente eso? Sí, pues, la verdad, yo no fui con expectativas. Fue como, la historia fue que fue un amigo, un amigo primero que un día iba aquí a Miami, ya yo vivía aquí en Miami. Y él me dice, no, voy a salir en Univision, me dice. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Y me dice, sí, un show que se llama Enamorándonos y toda la cosa. Y yo le digo, ah, pues, te voy a ver, ¿verdad? Yo te veo. Y ese día, recuerdo que lo vi, ¿sabes? Me disfruté el show. Ahí fue la primera vez que me di cuenta que Enamorándonos existía como tal. Y me lo gocé. La cosa fue que mi amigo me comenzó a decir como que, Alfonso, tú debes ir, tú debes ir. Y yo le decía, no, si, ¿sabes? Yo trabajo como vendedor de auto y yo no tengo tiempo para estar ahí en el show ni nada de eso. Y él me dice, me decía, dale, dale, hasta que... ¿Cómo? ¿Te gustó? Porque ahora no sueltas ni el teléfono. Estás todo el día haciendo videos, haciendo cosas. Y yo digo, pero en verdad que es algo como normal. O sea, cuando uno dice, ay, tengo un montón de seguidores, déjame seguir haciendo aunque sea algo loco. Porque yo tengo un video tuyo y creo que tuve que cambiar el video. O sea, tengo que cambiar las páginas. Pero hay un video tuyo que sale como que en el baño. Y yo dije, este fue el primer video que yo vi y lo tengo en la otra página. Tienes que sacarle y ponerla en esta. O sea, tú, tu puercada, porque tengo que decirlo. O sea, es algo que yo no me... Mira, yo no me puedo creer que tú hayas hecho esas cosas. La gente dice, ay, qué cochino. Pero a la gente le gustó. Es que eso es lo que le gusta a la gente. Oye, oye, yo la verdad... Sí, pero ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo haces? Porque es que yo no me atrevo a ser un bochorno para mí. ¿Sabes cómo la gente critica? No, porque la verdad yo no estaba desnudo en el video. Yo hice como que... No, claro que no. Pero no estaba, pues... Si tú llegas a estar desnudo, yo pongo la página... En mi página me la bloqueas en un segundo. Poner toda la... Porque la belleza hay que borrarla. No, 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 no. Pero a mí me encanta... Ajá. Dime. No, que la verdad, como que me habías dicho, que si yo comencé a hacer videos desde que comencé en el show, y la verdad es que desde los 19 años, ya yo tengo 26, desde los 19 años... ¿Perdón? ¿Qué edad tú tienes? 26. ¡Ay, no! ¡Tú eres un bebé! ¡No, no, no! Yo no quiero pasar años. Yo tengo 40, estoy bien arriba. ¡No, no, 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 no! Oye, ¿qué te parece que tienes más? ¡Ay, no! No, 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 26, 26. ¡Chica, tienes 26 años! Cógelo para ustedes, te los regalo. ¡Qué mal! Sí. No, pero la verdad que a mis 19 años, ya yo modelaba. Yo salía en Puerto Rico en anuncios. ¿En bikini? Sí, en anuncios de, como de la Jeep, cuando hicieron el anuncio de la Jeep Rangle, también yo estuve ahí, y hacía varias cosas de la televisión como tal, que siempre estuvo en mí, solamente que lo había dejado. ¿Y qué te dio con entrar al programa? ¿Es por tu amigo o tú dijiste, ay, si hay chicas, déjame entrar para conquistar a una? Sí, la verdad eso fue lo que me motivó, porque mi amigo, como que yo lo vi que entró, y yo dije, cómpe, pues hay un par de muchachas lindas ahí. Y yo dije, bueno, pues, yo dije, ¿por qué no? Si me llaman y voy, ¿por qué no? ¿Sabes? Me lo disfruto. Si me gusta, me quedo. Si me gusta, me quedo. Y si me dejaban. ¿Pero cuánto tiempo estuviste en el palco? Como un año. ¡Guau! Sí. Hasta que apareció, pues, algunas mujeres te conquistaron. Te dejaron, no sé por qué, porque bello eres. Claro, son cosas que pasan. ¿Qué extrañas del programa? Es que la verdad, como todo el mundo dice, lo más que una extraña es como que la amistad. La amistad es que tú creas ahí, más que todo. Porque muchas personas, la realidad dice, no, que si tú vas a conseguir el amor, tú no vas a conseguir amigos. Pero al fin y al cabo, tú estás tanto tiempo ahí hablando con esas personas en el palco, que te conviertes en amigos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde se crean las mejores relaciones, digo yo. Ahí es donde, yo digo que realmente, la magia... Mira, perdón, perdón que te interrumpa, acaba de escribir una. Eres un bebé, pero la verdad está buenísimo. ¿Viste? Eres un bebé. Claro, si le dan, es bebé, tiene 26 años. Me da el bebé, me da el bebé, me da el bebé. Tremendo. si te llega a quitar la ropa, no eres un bebé. Olvídate de eso. Pero en verdad, engañas. ¿Cómo caramba tú tienes 26 años? 26 años, sí. O sea, tú naciste como para el 2000, 2000, ¿qué? No, el 95. 95. Ah, 95, está en el 26, sí, en el 95. Mira para allá, ah, tú naciste con los coreanos que yo siempre sigo, los BTS. Uno de ellos tiene el mismo enime, la que tú, 26 años. Y oye, ¿contra el 95? Eres un niño. Sí, sí, sí. Un niño, un niñito, un niñito, un bebé. Pero fíjate, un bebé que ya trabaja, porque tú andabas, tú andabas en una de las fotos hasta con una maleta, y tú, ¿no era que tú te crees un ejecutivo o qué? ¿Con una qué? ¿Con una qué? ¿Con una maleta? No, con un ejecutivo, porque tienes una maleta, maleta. Sale en una foto, como bien vestido, con una maleta, como un brochure de esos, brochures. Yo trabajo en un dealer, donde tienes que estar, ¿sabes? Aquí en downtown Miami, y es el dealer más grande en todo Miami. Entonces, de la forma que tú vistes, tiene que ser todo el tiempo en corbata, y elegante. Guau, ¿entonces para el gym, ¿para cuándo? ¿El qué, el qué? ¿El gym, para cuándo, el gym, cuando va para el gimnasio? Porque hay que sudar. Bueno, claro, ya para el gym. Tienes que estar todo el día en una oficina, en una oficina cogiendo aire. No, 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 a revés, muchas personas piensan que yo estoy en una oficina, yo lo que hago es caminar, y caminar, y caminar, y buscarle un auto al cliente, y salir para acá, y salir para allí, y coger calor con ese traje. Oh, uy, guau, no me digas la marca del carro, pero me encantó el carro, el carro se ve lindo, y el dueño también, pero, fíjate, yo no montaría contigo en ese carro, créeme, a mí no me gustan esos carros, a mí no me gustan los carros caros, las guaguas, los trocen, así, guaguas, sí, porque tú andas, como que, cuando tú andas en ese carro montado con ese reloj, mucha mano, mucha cadena, mucha sortija, pero ¿y qué es esto? ¿Dónde salió este nene? Y tú dices que es el grande de Miami, imagínate tú cómo serás, el más grande de Puerto Rico. ¿Por qué decidiste viajar de Puerto Rico acá? ¿Te gusta más acá, o qué pasó? ¿Por qué saliste de Puerto Rico? No, porque, este, la verdad como que, no tenía más, este, más nada en Puerto Rico que, ¿sabes? No tenía más nada en Puerto Rico, lo que, no, 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 no tenía nada en Puerto Rico, en realidad, ya, ya no me quedaba nada, por lo cual estar en Puerto Rico, y pues, este, yo desde muy pequeño, ¿no había trabajo? Exacto, o sea, no, no conseguía nada en Puerto Rico, y entonces, este, yo desde muy pequeño, pues tenía la ilusión, de algún día vivir en Miami, no pensé, tenía la ilusión, de crecer, claro, y yo siempre fui una persona así, como que me gustaba ver más allá, entonces, pues, no pensé que iba a estar a esta edad viviendo aquí, pero, pasó, sí, más allá, quiero ver más allá, más allá, más allá, uh, está fuerte, sí, de verdad, lo que falta es que enseñes un poco más, pero no, porque lo bloquean las páginas, no, lo que, no bloquean, sí, claro que, siempre quieren bloquear las páginas, pero, qué, qué bueno que, o sea, que, es verdad, Puerto Rico no tiene mucho, pues, que ofrecer, a veces, a mí, ¿te acuerdas que hablé contigo una vez, que yo decía, por qué consigues tanto trabajo, lo mío era, las entrevistas, pero no te voy a mentir, a mí me daban un bochorno las entrevistas, uno tiene que, en las entrevistas tiene que aguantarse, que tu cuerpo no se mueva nada, no se active un sonido, porque después que tú tiras el video, todo el mundo hace, ¿tú lo escuchaste? ¿tú escuchaste ese ruido? Ajá. Y uno dice, ay señor, quítame el video, quítame el video, pero ya todo el mundo lo cogió, y lo tienen en otra página, todo el mundo cogió el video. Así es. Hay que tener cuidado, hay que estudiar la página, y tener cuidado lo que uno habla, porque también, la gente coge la página, se la lleva a otras páginas, y tú dices, ¿qué yo hago en esa página? ¿De dónde yo salí en una revista? ¿Qué es esto? Sí. ¿Nunca te has dado cuenta, nunca te has dado cuenta que tú, de momento, tú miras tu página y tú dices, ¿y yo en esa página, ¿qué yo hago ahí? ¿Cómo yo salí ahí? Yo sé que soy guapo y bello, pero, ¿cómo rayos? Tus fotos las cogen. Sí, me pasó que, cuando me comencé a ver en páginas de YouTube, ¿sabes? Ajá. Que yo había hecho, están en YouTube, con distintas ex que yo tenía, los colocaban todos en live en YouTube, en Google. Fotos en Google, en todas partes. Mira, la gente me dijeron, mira, ¿tú conoces a Alfonso? Y yo, claro que sí. ¿Tú supiste lo que pasó? Yo dije, ya lo vi. ¿Dónde? En YouTube. Sí, de verdad, ¿qué pasó? Sí, tú lo viste, yo también lo vi. Ya. Cámbiate, manene, pasado, se fue la página. Sí, pero la gente dice, eso no es pasado. Sí, porque claro, tú le das a la página, tú coges tu lindo mouse, ¿verdad? Le das un clic, clic, y lo ves todas las veces que quieras. No es pasado, porque la gente sigue viéndolo, sigue viéndolo, sigue viéndolo. Y lo malo es que te preguntan, Alfonso, ¿te acuerdas de aquella? Sí. Bye. Y le encanta, le encanta recordar. Sí, a veces uno como que dice, mira corazón, con todo respeto, yo pasé la página. Ah, pues yo no. Ay, Dios mío, pues mira, me tengo que ir, pues tengo que trabajar. Sal corriendo. Sí, porque siguen hablando. Y ahora mismo el programa se ha puesto un poquito flojo, y es porque estamos hablando aquí de que dos personas del palco, tú puedes creerlo, se enamoraron. Bueno, entonces se dejaron y se volvieron a encontrar en un país, que a mí me parece que tú tienes que haber visto algunos cortos, y Paco me dice, no, yo no lo conocía, yo no sabía ni que estaba allí. Corazón. Una camisa negra, con un letrero ahí, y él también con la misma camisa, o sea, no se ha visto, y tiene la misma camisa. No mientan. Entonces la gente que queremos flecharlos, tenemos miedo de flecharlos, porque van a decir, no, pero un que no, que no. Pues, ¿qué tú piensas de eso? Espera que te pregunte, ¿a ti nunca te han puesto una muchacha que tú dices, quiero flechar a la que está en el palco, y de momento cuando se abre la puerta dice, esa no es, ¿qué le digo? Que no, que no. Esa no era. Ok, ok. ¿Te ha pasado? Dime de nuevo, que si me ha pasado. Ajá, cuando tú vas al programa, que de momento te dicen, este, Alfonso, ¿quieres flechar a alguien? Y tú dices, sí, quiero flechar a esta muchacha, tiene su nombre y su apellido, y de momento cuando se abre la puerta, tú dices, ¿cómo tú te llamas? Y ella te dice, fulana de tal, esa no es la que yo quería flechar, ¿qué pasó aquí? ¿Te ha pasado? No, nunca me ha pasado. Pues mira, si es que han ido a flechar, pues, le ha pasado que le ponen a otra persona, porque la persona no, no quiso venir, o no le dio la gana de él. Pero qué suerte que ha pasado. Sí, 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 ya entendí, ya entendí. No, eso pasa, eso pasa, vamos a, vamos a suponer que, yo, como tal, este, muchas veces, pues, yo soy de las personas que decía que sí. Ok. Yo todo pasaba diciendo que no, que no, que no, o sea, muchas veces yo dije sí. Entonces, tal vez ya había una persona que estaba tal vez ya esperando y tal vez se veía como que yo iba a decir que no y de momento, pues, yo seguía con el que sí y esa otra persona, pues, ya estaba ahí esperando por mí y entonces, pues, ya tendría que ir por una persona más o algo porque ya no se puede hacer mucho. Eso pasa. Exacto. Y te pregunto, seme sincero, porque es que yo siempre le digo a mi gente que se conectan en mi página, que cuando uno va a conocer a alguien, es como que decir, la conexión, no sentí la conexión. A ustedes llamarle la conexión tiene que ser un poquito más close, como que un poquito de beso, un poquito de amor, puede ser algo más personal. ¿Ha llegado a pasar en ti? O sea, con tu flechada, ¿ha llegado a pasar algo más? ¿Qué puede que dice la conexión? La conexión tiene que ser algo, algo sexual, vamos a ponerlo así. No, la verdad, yo no lo veo de esa forma, yo lo veo como que, ¿sabes? Aunque sea un beso, aunque sea un beso. Vamos a poner, si la conexión, porque muchas veces pasa que llega, sabes, de primera llega la flechada y tú todavía no la has visto, vamos a poner. Puede ocurrir una conexión sin tener que verla. Me explico, me explico. Ya uno sabe, por la forma en que la otra persona se expresa, ya uno sabe si es la persona con la que tú te ves o con la que tú te ves hablar. ya yo de por sí, desde que, desde que yo me sentaba, desde que yo estaba sentado y yo escuchaba la voz de la persona que estaba del otro lado, si ella, si ella hablaba, si ella hablaba alto, si hablaba bajito, si era tímida, si es tímida, si no es tímida, de qué temas hablaba, qué preguntas me hacía, ¿me entiendes? Ya yo sabía, ya yo sabía si yo le iba a dar un que no o un que sí. Y yo, yo recuerdo... No, porque mira, yo te lo pregunto, mira, yo te lo pregunto porque las mismas personas lo han dicho en las mismas, en el mismo programa. Ah, no, yo una vez me levanté y vi a la persona y se fue. O sea, no me, ni siquiera me visitó, no vimos televisión, no vimos películas, no vimos nada. Y yo dije, ahí la persona se chopea. Dice, no, lo que pasa es que yo me levanté y sentí como que molestia, porque no sentí conexión. Pues, entonces la palabra lo dice, estás conociendo a la persona íntimamente. Algunos se sobresalen, tú me imagino que dirás, no, yo no quiero conexión así de esa forma, yo la quiero, pues, me imagino que has robado besos, pues, tú eres guapísimo, tienes que haberle dado un beso a alguien. No, claro, ¿sabes? ¿Viste? Eso es conexión, eso es conexión, eso es lo que quiero decirte. No tiene que ser sexo, pero, pues, hay conexión. Mira, y yo que estaba buscando, la mira, la condena se conecta. Mira, la voy a llamar, la voy a molestar, espérate, la voy a poner aquí, a ver, Gaeni, ven acá, acá, a Gaeni. Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ven acá, condena, que te estaba buscando y no querías venir. Yo la quiero mucho. ¿A que se conecta, vela? Mírala ahí, mírala. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo estaba llamando ahorita y no quería estar conmigo, pero viste este macharrán, te conectaste. No, bendito, estaba, no, bendito, yo estaba en mi casa, estaba estudiando, entonces, había enviado varios requests para minima tus lives, pero no había... ¡Qué linda, qué linda excusa! ¡Qué linda! ¡Qué linda excusa! ¡Viste, viste, ¡Alfonso! ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, ¿y tú? Gracias a Dios, todo bien. Se puede flechar si quieren, se puede flechar porque todos son jóvenes. ¡26! ¡No, Alfonso, muy bien, amigo! Aquí está la puerta, aquí está la puerta. Estuvimos juntos en el show. Oye, mira, aquí está la puerta, mira, la puedo abrir. ¿Cómo has estado? Se me cuidan mucho, les envío un besito, un abrazo. Mira, me quieres enganchar, ¿cómo has estado? Estoy preguntando, ¿cómo has estado? Pues estoy bien, gracias a Dios, trabajando, estudiando. ¿Y cuándo vas para el programa? ¿Cómo? ¿Cuándo vas para el programa? Vamos a ver, si me motivo a buscar a mi media naranja nuevamente. Pues vamos a ver, vamos a ver, ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos a ver. Pues se me cuida, porque sé que si te quedas, no sueltas a este moreno, a este bello, sí, porque está quemado, está quemado, es blanco, pero está quemadito moreno. No, bendito, son muy buen amigos, nosotros nos llevamos muy bien, llegamos a salir allá, con todos los del show, y todo eso, así que nada, les doy un abrazo a todos, se me cuidan mucho. Dale, un abrazo. Cuídate, muñeca, cuídate, bye bye. ¡Qué entrevista! ¡Ay! ¡Qué entrevista! Yo lo que estoy es conociéndolo, mira, la gente que está saludando. Sí, pero sí, lo que pasa es que mis entrevistas son como que así, mira, nos vemos ya y se fue. A mí las entrevistas son bien, bien cortas, porque a mí me gusta conocer a la persona, y en verdad, yo te acuerdas que yo siempre te dije a ti que quería hablar contigo, hasta que se me dio, en el 2022, gracias. Casi cumplemos un año sin yo conocerte. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pero en verdad que, bueno, pues tienes trabajo, un montón de cosas, y veo que tienes un tatuaje en el cuello. Sí, sí, sí. ¿Y qué dice? ¿Por amor al arte? No, aquí dice visionary. Ah, visionary, ok. Es como que, a vision. Perseverance. Ay, mira qué bien. Oye, ¿desde cuándo te gustan a ti los tatuajes? ¿Desde qué edad empezó a estar con el primero? La verdad, yo comencé desde los 22. Ah, ok. Que comencé aquí así. Oh, wow. Y no te, y te gusta, y te gusta que te, que te peten esas agujas ahí, como si nada, tranquilito. No, la verdad no me gusta. La verdad no me gusta. Pero, ok, la pregunta es, yo he visto que la gente dice, no me gusta, pero me voy a hacer uno que sea chiquito, y después siguen con una mano, y se la llenan hasta acá atrás. Y no me gustan los tatuajes. Sí, y esa es la cosa que duelen, ¿sabes? De que yo estaba temblando, cuando me estaban haciendo este. Ajá, y con un reloj. Ajá, un reloj encima de un reloj. Ah, mira qué bien, sí, pero el reloj está paralítico, no te se mueve. Exactamente. Ay, y en verdad te gustan, pero, te gustan mucho los tatuajes, porque veo que tienes también uno en el cuello, ese sí que tiene que haber dolido más, porque eso es ahí, ay, no, mía, es pequeño, si el de aquí es pequeño, que picó un poco, pero no fue para tanto. Y, en total, ¿cuántos tatuajes tienes? Pues tengo, el delantebrazo, completo. ¿Eso es un animal? Ajá. Nene, ¿pero qué? ¿Te gusta la selva, o algo así? Uy, qué lindo. Los triángulos que tengo aquí, son de, de mis mejores amigos. Héctor, John Ale y yo. Mira qué bien. Sí, entonces acá tengo. Tú tienes un tatuaje, y tienes hasta pantallas también, tienes pantallas. Sí, acá tengo este, consistencia y dedicación, ya entre sí. Oye, ¿qué significa ese tatuaje? ¿Ese tatuaje es como que de romano? ¿Cómo romano? ¿Cuál? El que tienes en la izquierda, en la izquierda, mano izquierda. Este. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? De, de consistencia y dedicación. Oh, ¿tiene algún significado para que te lo hiciera? ¿Ah? ¿Tiene algún significado para que te lo hiciera? ¿Un significado? Lo que pasa es que a mí me gusta, siempre me ha gustado mucho la motivación, ¿sabes? Mantener a las personas motivadas, este, con buena energía, y, ¿sabes? Siempre ha sido algo que me ha gustado impactar a las personas, y pues llega un punto en que todos los tatuajes que yo me hago, me los hago con palabras que a mí me impactan mucho, como lo que es consistencia, dedicación, ser visionario, tener perseverancia, ¿sabes? Todas esas cosas, pues, como que son palabras bien fuertes, que, que sí, que impactan, entonces, pues, me las he hecho, me las he tatuado. Tú tienes página en YouTube, ¿verdad que sí? Sí, sí. Es una página que apenas está comenzando, estoy intentando hacer videos casi todos los domingos, así que puedo. Sí, porque, como supuestamente, tienes que hablar un poquito de clase, a ver si es verdad que dicen que la página y que, y que para, yo quisiera saber si es verdad, porque la gente cada vez dice, agrégueme, que si llegan a la campanita, que si llegan a suscribir, ¿en verdad se gana algo o no se gana mucho? Por lo menos a mí no me pagan todavía, porque obviamente cuando tú comienzas en YouTube, tienes que cumplir, tienes que cumplir con ciertas horas de vistas, y. Sí, yo estoy llegando, yo voy por 500, tengo que empezar por lo menos a 2.000 o 3.000 seguidores, ¿sabes? Entonces después. Sí, yo todavía estoy bien lejos de eso, pero si llegas a ese punto, si te pagan, y bien poco, tampoco es que es mucho, ¿sabes? Pero tienes que estar a un nivel, a un nivel de following y cosas que, ¿sabes? Es poco a poco, toma tiempo. Ay, yo empecé, yo empecé en noviembre del 2020, yo dije, bueno, vamos a ver cómo es esto, pero me gustan más las entrevistas, y como las entrevistas yo las paso allá, pues la gente las ve y dice, ay, de verdad, tú entrevistaste a este macho, yo dije, nene, nena, pero si es un niño, ¿cómo tú vas a decir macho? No, deja que yo ponga, deja que yo ponga la entrevista en la página, todo como la gente va a empezar a escribir, va a decir, él estuvo enamorándonos, y estuvo con esa muchacha, sí, 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 y estuvo con otra y con otra, porque no fue una, fueron varias flechadas. Con aquella, con aquella. A ti, a ti, ¿cómo que te molesta eso? ¿O te sientes como normal cuando tú ves a la gente en la calle y te dice, ay, tú eres Alfonso, tú eres el que flechaste a la muchacha, que está bien buena? Sí. Pero Dios mío, sí. A mí no me molesta, ¿sabes? Es como que, tú tienes, uno tiene que entender, cuando uno llega, es cuestión de la perspectiva, ¿sabes? Llega un punto, si tú dices, cuando estuve en televisión, obviamente, cuando tú sales en televisión, tú tienes que entender que tú te haces una figura pública. Obligado, eso es lo que le digo a la gente, obligado, tienen que pasar por eso. Claro, sea pequeño, como lo soy yo, porque yo no soy ningún artista, o sea, yo no soy nada de ese tope, yo soy una persona que salió enamorándonos y ya. Este, el punto es que, como te digo, como sea, te conviertes en una figura pública y las personas desean saber de tu vida, y las personas te van a reconocer en la calle. Así que tú tienes que entender y no te molestar si las personas te preguntan en la calle y te ven y se han pedido una foto. Es algo que tú firmaste para estar ahí. Exactamente. Sí, totalmente cierto. No, no, yo espero, yo espero que no te moleste porque la gente, imagínate que te pregunte, pero tú te acuerdas de esto, que ella te hizo esto y tú, sí, me acuerdo, porque no creo que tengo memoria, soy joven, tengo 26 años, y creo que tengo memoria de todo lo que tú acabas de decir. Sí, es muy lindo y le deseo todo lo mejor. A mí me pasa todo el tiempo. Y cuando estás haciendo tu trabajo con los muchachos en el gimnasio, también me imagino que te preguntarán, oye, ¿no hay más flechadas? Sí, sí, me pasa mucho que estoy caminando por la calle y me dicen, me bajan el cristal y me dicen, Alfonso, ¿cuándo vas a volver, Alfonso? Ok, te pregunta una muchacha aquí que se llama Glory, dice una pregunta para Alfonso, ¿qué te motivó a ir enamorándonos siendo un hombre tan guapo? Buena pregunta, gracias Glory. Ah, eso está bueno, eso está bueno. Pues mira, la verdad, yo, yo, cuando yo digo algo, yo soy bien sincero, yo no vengo a esconder nada. Cuando yo fui, yo fui porque, recuerdo que, como dije, mi amigo había ido, había ido, un amigo que yo tenía en Puerto Rico, que viajó aquí a Miami. Yo no sabía. ¿Cómo se llamaba él? Él se llamaba Giovanni, él tocaba la flauta, él salió como dos, tres años menos. Ok. Él fue, y él me motivó a ir, él me dijo, oye Alfonso, tú debes ir, ¿sabes? Básicamente yo no sabía lo que yo me iba a encontrar. Este, entonces, como te digo, yo fui con la expectativa de simplemente ir y conocer, ¿me entiendes? Conocer cómo es la cosa. Eso fue todo, ¿sabes? Yo no, no fue que yo fui, ¿sabes? Ay, me voy a enamorar, ¿sabes? La verdad, yo no fui con esa intención así igual. Pero, obviamente, cuando entres al show, eso es lo que las personas muchas veces no entienden. Y yo lo, y yo soy el tipo de persona que yo digo las cosas como son. No es que ven, no es que, o sea, vamos a hacer las cosas como son. Cuando a ti te llaman, pues, obviamente van muchas personas, como ustedes dicen, ay, si tú eres tan guapo, ¿por qué vas al show? Muchas veces tú vas al show porque no te vas a hacer algo nuevo, ¿me entiendes? Y simplemente vas por, por diversión. Pero, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios que tú eres guapo, porque si llegas a ser feo, sabes cómo la gente va a estar riéndose. Porque yo, yo digo, fíjate, yo, yo, yo no sé, yo soy, yo me siento fea, me siento normal. Yo digo, si yo voy para allá, la gente se va a reír, como que decir, ¿qué hace esa nena aquí? Dios mío, ¿quién se va a flechar a ella? Y uno dice, diablo, mano. Ajá. No te creas, no te creas, porque el amor, el amor viene en todas formas, ¿me entiendes? Sí. Sí. Y, como te digo. Pero yo entiendo que la gente se burla, ¿saben? Los del palco, como que a veces hacen señal, a ti te han hecho señales, como que dices, nene, no, dile que no. Hay de todo, Ay, Dios mío, señor. Qué bochorno. La verdad, hay de todo, porque al fin, al fin y al cabo, las personas yo las veo que muchas veces dicen, ah, esa persona está ahí por show, esa persona está ahí por lo que sea, por coger fama, y todo eso. Pero al fin y al cabo, sea por lo que sea que la persona esté ahí, sea por lo que sea, el show es real. Te lo digo, ¿por qué? Porque sí hay personas que han llegado por darse a conocer, y al fin y al cabo salen con una novia, o con un novio. O si no se encuentran afuera, y se conocen dentro del programa, también puede pasar. Sí, porque el fin y al cabo el show es real. O sea, con la intención que tú llegues, estando con tanto hombre, con tanta mujer, si a ti te gusta esa persona, te vas, o sea, el amor es así. O sea, yo he visto... Ok, te tengo otra pregunta. Es cierto que cuando ustedes están en el palco, yo entiendo que mucha gente dicen, ah, pero, ¿por qué ustedes todos como que se ponen el celular, y se ponen a tirarse fotos en story, como que están en un party, están bebiendo, están fumando, haciendo todo. Entonces, cuando llegas al programa, tú los ves como que santitos, pero dicen, ah, pero todos estuvieron juntos porque estuvieron en un video. Eso nunca les afectó a ustedes, como que dicen, no puedo flecharlo a él porque sabía que estaba con otra muchacha, del mismo palco bailando. ¿Eso le afecta o no? Es que, la verdad, nosotros como tal siempre, cuando salimos, cuando ustedes nos ven que salimos, y estamos así, ¿sabes? Salimos de una forma... Sí, gente 24 horas. ¿Sabes? No salimos de forma que nos estamos así, como que, ¿sabes? Salimos de forma de amistades, ¿me entiendes? No, nunca así, más allá, ¿me entiendes? ¿Sabes? Como que siempre... Como que ya... ¿Sabes? Como que... No sé. Y me recuerdo que uno de ustedes como que dijeron, alerta al palco, uno se levantó la mano y dijo, quiero flecharla a ella. Ay, ok, y ahí se conocieron, se enamoraron, muchos besitos, claro, porque también hubo besos en el programa y todo, pero pues, no sé, algo como que sucede entre ustedes, como que dicen, o no hay química, como dicen, no hay conexión, o simplemente sencillo, para no contar mucho en el programa, ¿han habido como discusiones en tu flechada? ¿De ti en tu flechada han habido como discusiones como que, no puedo continuar, punto y se acabó? ¿Ha habido? ¿Yo discutir con mis flechadas? ¿Con cualquier flechada que tuviste? Porque eran muchas. Este, yo nunca tuve así, fíjate, yo nunca tuve así una súper discusión, así. Y te puedo decir, ¿sabes? Sí, sí como que, como que cuando, una vez que nos conocíamos, si yo veía que la, que la persona no, no me, no me motivaba más, o si yo no sentía nada, yo le decía, mira, de verdad va a ser un que no, porque no siento, ¿sabes? De verdad, te dije que sí para conocerte, y no lo siento, ¿sabes? No te voy a, no te voy a mentir. Y ya, ¿sabes? Yo soy bien clave, yo le dije, y ya. Con las personas que yo estuve mucho tiempo, ya ustedes saben quiénes son, ya tú debes saber quiénes son. Y, y sentí y seguí para adelante, porque, o sea, y era hermosa la muchacha, guau, era preciosa la muchacha, pero, son cosas que pasan. Claro, el amor es así, sea en televisión, o sea en la vida real, ¿sabes? Si te quisieras, si te quisieras enamorar, ¿cómo sería tu chica ideal? Pregunta Glory. ¿Cómo sería mi chica ideal? Si te, si llegas a volver al programa. Es que, la verdad, como que antes yo decía, antes yo te decía, no, una persona que sea, este, no sé, yo antes tenía una definición hacia eso. Y ya, la verdad ya no la tengo, ¿sabes? La realidad, es que ya la persona que llega a mi vida, y me haga, y me haga sentir, ¿sabes? Me haga sentir que realmente me ama, que realmente va a estar conmigo, en las buenas y en las malas, ¿sabes? Y que yo realmente sienta que es una persona real, que, que estemos en, ¿sabes? Que estemos abajo, estemos arriba, va a estar conmigo, con esa va a ser con la persona que yo me voy a quedar. ¿Sabes? Ya no es, es la persona que me haga sentir eso, ¿me entiendes? Ya no es como que una definición exacta, es un sentido, más allá que todo, ¿me entiendes? ¿Qué piensas de las mujeres tóxicas? No, las mujeres tóxicas ya, ya yo he pasado por demasiado, ya no, ya no puedo más, ya no puedo más. ¿Verdad? Es como que ahogan, como que siente uno que se ahoga. No, ya, ya yo no aguanto más, ya, ya yo he pasado por ciertas, por ciertas personas en mi vida, que ya yo de por sí, ya yo corto, la que yo veo un poco de tóxico por ahí, yo me voy, bye bye, me voy. ¿Cuánto tiempo llevas soltero? Bueno, desde la última vez que estuve conmigo. ¿La última flechada? Ok, o sea que tú llevas ya un par de meses. Sí, llevo meses, diez meses ya. Sí. Guau. Fue un poco más difícil en el amor. Mira, mira qué pregunta, que las nombres, que no. Sí, aquí no se puede. Mira, dice, ¿saldrías con una mujer mayor que él? No, he salido, ¿sabes? He salido, he salido con personas de... ¿Cuál es el número máximo? 25, ¿tienes ahora 26? Sería de 30, 31. Yo he llegado, te voy a decir la edad a la que yo he llegado. He llegado... No digas nunca. He llegado a los 40 años. ¿A qué edad? He llegado a estar con una persona de 40 años. Yo te quiero, yo te quiero como un hermanito. Yo te quiero como un hermanito. ha pasado. ¡Guau! ¿Y cómo te crees? Es algo normal. Recuerden que dicen que la edad, pues, es un poquito diferente. Levanten que hay gente cuando uno llega a hacer el tema de que uno se cansa. Otros quieren vacilón, otros quieren energía por ahí para abajo. O sea, una batería que no se descarga. Y la gente dice, pero es que estoy con una edad que yo me canso. Ah, pues yo no. Pues serón que no, que no. Sí. No, la verdad, la verdad, yo me di cuenta, ¿sabes? Yo que experimenté estar, ¿sabes? Estar con una persona de la edad de 35, 40 años. ¡Guau! ¿Con 40? Sí. O sea, una vez que tú la experimentas, tú te das cuenta que tú dices, vamos a sumar, por más que tú desees estar con esa persona, llega un punto en que tu edad. Colágeno para ella. Colágeno. no! No, mira, uy, yo tengo 40, respeto. ¡Qué dolor! No, pero en verdad, yo creo que también la mujer se sentirá un poco mal, como que dice, mira, yo ando con un nene, la gente dice, ese es tu hijo, ese es mi esposo, pero si él tiene 26, tú tienes 40, ¿qué significa eso? ¡Ay, Dios! No te sientes abocionado, porque tú estás tranquilo, pero ella no se sentía abocionada, como que estoy con un nene, no estoy con un señor mayor, ¿no? O sea, algo así. No, lo que pasa es que no fue como que algo, fue algo como... Algo rápido. Fue algo rápido, tampoco fue algo que mucha gente supo. Fue hace tiempo, yo no le dije... Los 40 son los 20. Esta glorita pasada, a los 40 son los 90. Si es verdad, tenés un poquito de juventud. Sí, claro. Nos arrugamos rápido. En ese tiempo yo no tenía, yo no tenía 26, yo tenía 22 años. Eras más nene. Sí. Pero para hablar con una de 40. Era bonita, ¿verdad? Ella es una fitness. Recuerdo que ella entrenaba en mi... Ah, ya. Él está entrando a donde quiere llegar, a su... A lo que es. Hacer ejercicio. Vamos a... O sea, la mujer dice, sí es linda, pero tengo que hacer ejercicio, me gusta más ejercicio. Se veía bien. Mira, te está saludando, muchacha. Dice, era la sugar mama. ¡Ay! No, ahora todo el mundo con el sugar, con la mami. No, fíjate, nunca he necesitado una sugar mama, yo siempre me la he buscado por mí misma. Sí, pero lo que quiero decir es que como que te puede enseñar. Ah, bueno, sí, me puede enseñar muchísimo, yo me he dejado enseñar. Ay, Dios, yo no sé qué. A ver, yo qué pasa es que yo con esas relaciones como que no me gusta entrar porque uno siente que se está haciendo un mochorno, porque tú sabes que tú estás como una figura pública y dices, pero que tú haces con una vieja. O sea, cuando tenga 40, la mujer va a tener yo creo que 60 o 70 años, o sea, va a ser una vieja al lado tuyo. Sí, porque ella tiene 40 y tú tienes 20. Sería 20 más. No, bueno, entonces la mujer se siente como que dolida, dice, no quiero salir, sal tú si quieres, y tú ahí, disfrutando con todo el mundo, gozando, y dice, no, mi esposa está en la casa esperándome. Pero, ¿y cómo es ella? Preciosa. Y por eso dice, si la llegan a ver, está en los 50 y yo en los 40. Sí. Después de toda esa experiencia, para una relación a largo plazo, yo no estaría en una persona que puede ser así, así mucho más mayor que yo, obviamente por esa, esa cuestión que tú deseas una de mucho tiempo y deseas que esa persona, pues, pues, que tenga casi tu edad, es obviamente eso, ¿sabes? Esta pregunta, esta pregunta me encantó, mira lo que me preguntan aquí, ¿saldrías con una mujer discapacitada? Esto sí es una pregunta. Sí, yo he escuchado, ¿quién fue la que preguntó eso? Tengo que ver quién caramba preguntó eso, porque me interesó. Alguien nos preguntó ahora mismo aquí, a ver si sale la pregunta. Dice, ¿saldrías con una mujer discapacitada? Espérate, esa, esa es una, y la, déjame si la encuentro aquí. Ah, sí, este se llama, se llama Karina, ya la encontré, dice, ok, pero, ¿qué es lo más vergonzoso que ha pasado con una muchacha? Esa es otra pregunta. Vamos a ver la otra que me pregunta. Pero con tu, ahí se me fueron los comentarios, ¿qué pasó? ¿Tú los ves, los comentarios? ¿Tú los ves? No, se fue, se fue. Mira, yo no le di a esto, espérate, ¿cómo es? Yo los tengo turn on. Se fue, ¿cómo dice? Se me fue. Escriba si quieren, hágame pregunta, hágame pregunta para contestarlas, hágame pregunta. No me contesten aquí, porque parece que se borran. Si quieres, hágame las preguntas en el signo de interrogación, o sea, de pregunta. Y yo las voy a contestar, porque me gustó una que dijo, si tú estuvieras con una mujer discapacitada, porque como estabas con una de 40, pues, si ya puede que una discapacitada se enamore de ti, estarías con ella. Venga, la verdad, eso, eso es una pregunta buena. Y de la mejor forma que yo te la puedo responder, es, que la verdad nunca ha cesado. Gracias por contestar, gracias por contestar, porque hay mucha gente que pregunta otra cosa, y después tú y yo hablaremos aparte de lo que significa cuando la palabra discapacidad. Eso también tiene mucho significado, sí. La verdad, vamos a dejarlo en que, vamos a dejarlo en que nunca se sabe, porque pienso que, que cada persona, cada persona merece un respeto, cada persona merece un respeto, sea lo que sea, sea como sea, y, y tú nunca sabes, tal vez, tal vez de momento estás en un grupo, y se conoce, y de momento esa persona te llama la atención, cómo te habla, cómo te dije, como yo te dije, muchas, muchas veces uno dice, el físico, el físico, el físico, y qué sé yo, y al fin y al cabo, de momento un día estabas en un grupo, y conociste a esa persona, y no pensaste, sabes, no es, no es ni la persona que tú esperabas, ni la persona que tú te imaginabas, y te gustó como estaba, y te gustó como, como tenían esa química, ¿me entiendes? Esa química, y te, y de momento, boom, sabes, se dio, oye, esas cosas pasan. No, y otra cosa que es un poquito dolorosa, le encanta la pregunta que dijo la muchacha, que estoy loca, porque vuelve a escribir, o que me escriba por acá para tenerla, porque ella dijo que si tú estuvieras con una mujer discapacitada, mayormente, voy a ser bien sincera, mayormente la gente no se enamora de una persona discapacitada, porque saben que tiene un, saben que tiene un compromiso, o sea, hay gente que dice, yo quiero salir, pero no puedo, pues porque tengo una persona discapacitada, a veces quiero disfrutar mi juventud, pero me enamoré de ella, o me enamoré de él. Otra cosa que también puede ser, también como que Dios castiga, y lo sé, no puede ser que te enamoraste de una mujer que está bien buena, tiene un cuerpazo, le gusta los paris, le gusta las vacilón, y de momento sale un hijo, y ese hijo sale con discapacidad, ahí sí la cosa cambia, tú dices, ¿ves? Aunque te enamores de una mujer linda, una mujer fea, o discapacitada, eso es lo que sucede, algo que puede tronchar la vida, y sí, la palabra discapacitada es porque de verdad, sientes amor por esa persona, pero la mayoría de la gente, si hablamos de la gente juventud, no se enamora de ninguna persona con discapacidad, créeme que no, con jóvenes, no. Al fin y al cabo, al fin y al cabo, esto no se trata de tener una respuesta sentimental, o una respuesta que le vaya a gustar a todo el mundo, la realidad es, que cualquier persona, pues tiene una imagen en su cuerpo, de una persona que le gusta, y todo el mundo, y todo el mundo tiene una condición, porque tú, ahora tú tienes 26 años, pero dale par de años, a los 20 tú tengas 46 o 36, y tengas alguna condición, y tú digas, ahora, como dice la muchacha, ¿me podré enamorar yo de una discapacidad? porque yo tengo discapacidad, alguien se enamorará de mí, la belleza está aquí, pero yo crecí, es así, sigo siendo el mismo, la vida es así, pero puede pasar, uno nunca sabe, yo, quién sabe, si tú me preguntas, yo podría estar con una persona discapacitada, si realmente yo me enamoré de una persona, porque te enamoraste de la persona, y eso es otra, hay gente que dice, ah, me enamoré de ella, pues porque está bien buena, porque tiene dinero, o porque es famosa, y uno dice, ¿y la discapacidad, pues para cuándo? Ah, este, ah, 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 porque no saben cómo hablar, es como que se trancaron, no te enamores de él, porque mira lo que quiere de ti, escucha, porque tiene fama, porque está bien buena, y eso es lo que quieren, a la discapacidad, no piensan en eso, y eso es lo más que duele, entonces, tú has visto de casualidad, cuando vienen las mujeres, que estoy hablando del mismo tema, cuando vienen mujeres a flechar a unos hombres, y después le dicen, ay, no sentí la conexión, entonces la mujer se va aguantando, por ganas de llorar, y como que dicen, y André, que fuerte, ¿verdad? Eso tiene que doler, porque tú sabes que el programa es en vivo, cuando están grabándolo allí. Sí, eso pasa, eso pasa. ¿Cuántas personas has visto allí, fuera del programa, como que han llorado, como que dicen, ¿por qué me hizo esto, en pleno público? ¿Han llorado? ¿O se van tranquilas? Depende de cómo se lo digan, hay personas que sí han llorado, ¿sabes? Sí se han ido un poco mal, por la forma en que se lo han dicho, yo por lo menos, yo, de mi parte, yo siempre me he encargado, que si yo le voy a dar un que no que no, de una, de solamente que la vi, mis que no que siempre han sido, con respeto, ¿sabes? Mira, realmente no lo sentí, tal vez la forma en que habló, la forma en la que se expresó, a mí, pues, no me gustó, y ya yo sentí que con esa persona no iba a haber nadie, ¿para qué le iba a decir que sí, para después decirle que no? Así que, o si, mira, yo catalogaba de dos formas, si me gustaba cómo hablaba, sin yo verla, si me gustaba cómo hablaba, y no me gustaba mucho, cuando la veía, le daba un que sí, porque me gustó cómo habló, y me gustaría conocerla más, si no me gustaba cómo hablaba un poco, y me gustaba cómo se veía en la apariencia, pues le daba un que sí, para ver, ¿sabes? Porque me gustó cómo se veía, siempre veían dos cosas, a ver una o la otra, si no me gustaba ninguna, le daba un que no. A mí lo que me encantaba, a mí lo que me encantaba era que cuando la mujer te decían, que tú le decías que no, ella decía, ay, está bien, ahí se lo pierde, y tú como que, ok, y entonces a mí lo que me gustaba era que cuando tú hacías sí, la cámara te enfocaba, ¿sabes? Porque ustedes mismos, como que no disimulan, y dicen, ah, bueno, la dejé, pues, ok, eh, la cámara, ¿cómo está? Y así, así como que, ay, Dios mío, señor, cámara, vete para allá, vete para allá, para poder, ¿sabes? Poder relajar mi cara, porque, pues, me dijo que no, pues no, pero ustedes se han dado cuenta que las cámaras los enfocan cada vez que ustedes dicen, no sentí la conexión, gracias, ¿verdad? Te quiero mucho. Y después cuando te sientas en el palco, ahí la cámara te enfoca y tú, eh, ok, eh, por dentro, no, no sentí conexión, no me sigas poniendo la cámara, sácala, sácala, sácala. Sí, es que uno se lo vive tanto que, pues, hay una persona que dice, qué aburrimiento, qué falsedad. Pero, ¿por qué no puedo leer los comentarios? No entiendo, no salen aquí. No sé, ahí salió, lo vi de momento ahí, para que se me va. ¿Y qué, y qué dijo la persona? Ella dice, ella dice, qué aburrimiento, qué falsedad. Bueno, en parte te puedo decir que sí. A veces uno se, a veces uno se aburre. Eso pasa, eso pasa. Eh, dame si yo escribo y la gente me ven. Qué raro, te estoy viendo a ti completamente, pero no puedo ver en los comentarios. Qué raro. No, no puedo ver. Ah, se apague los comentarios, y yo voy a aprender otra vez, ahí se ven. No lo tengo prendido, no entiendo. Qué raro. Pues, yo me quedé así, yo dije, guau, qué raro. La gente, la gente, ah, mira, ahí salieron los comentarios, ahora sí salieron. Ok, ahora sí. Qué aburrido. Ah, porque estoy leyendo el comentario ahora. Bueno, es que se nota que es aburrido, porque a veces uno quiere como que acción, ves, la gente busca el morbo. O sea, en Puerto Rico se dice la palabra morbo, que lo que le gusta a mí es la cochinada, como que, lo hicieron, no, sí, no, sí. Mira qué te importa. O sea, es que uno como que... Es que ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que eso es lo que a mí me pasó. Por eso, pues, en cierta parte, por eso fue que yo comencé a hacer muchos videos de baile y cosas así, porque yo me he dado cuenta que las personas prefieren ver cosas, ¿sabes? Cosas así, como que, olvídate, si aquí ahora mismo yo me quito la camisa y comienzo a hacer un strip, pero olvídate que Alfonso es lo máximo. Yo me pongo una cara y digo, no veo, no veo, no veo. Es de Alfonso, Alfonso es lo máximo. Si Alfonso, si Alfonso, es por eso que las personas no entienden que muchas veces la gente dice que mucha gente tan falsa hay en Instagram y es porque intentan divertir a las personas que tienden a decir que cuando uno, cuando uno enseña lo que uno realmente es, rápido te dicen que tú eres un aburrido. Porque si yo... No, y otra cosa, otra cosa que yo te he visto que tú a veces dices, bueno, déjame inventarme algo, como a las chicas le gusta mi cuerpo, como yo tengo un cuerpazo, déjame quitarme la camisa, como soy hombre, lo puedo enseñar todo y las mujeres dicen, ¡Ah! Ese eres tú. Sí, y tú miras rápido y dices, ¡Contraste! Tengo 1200, ¡Qué rápido! Pues, ahí está, por vos le gustó. Si yo les hablo, si yo les hablo de motivación, de quien yo soy, yo soy aburrido. Si yo me quito, si yo me quito la camisa, y olvídate, ¡Ay, no, hombre! Que ahora sí, ¿me entiendes? Pero después, después te dicen, después te dicen, es un falso. Ellos mismos no saben ni qué, ni qué hacer. No, yo me quedo sorprendida, cuando ustedes mismos hacen los lives solos, con otras personas, yo digo, pero por Dios, nene, que una vez, este Rainel, no sé si lo conocen, Rainel es el brasileño, uno moreno, que estaba en el programa, que fue a flechar a Wilda. Ajá. Mira, yo hice cuerpazo, y yo dije, nene, ¿pero qué es esto? Y yo decía, para que vean lo lindo que soy, claro, un cuerpazo, yo dije, ¿verdad? ¿Qué come él? ¿Él comerá harina o qué? Porque no engorda, come algo que lo satisface. Y ustedes mismos, hay uno que se llama, creo que se llama Ángel, o Darío, no sé, que come y qué huevos. Él dice, yo como como siete huevos. Mira, condenación, yo me como siete huevos, yo creo que mi colesterol me sube a las nubes, porque está yo con cinco pastillas, yo creo. Esa es la dieta mayormente que seguimos, ¿sabes? Cuando estamos ayudándonos a crecer, la masa muscular. Espérate, 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 ¿a comer huevo o a comer la niema? O sea, lo blanco. Lo blanco, sí. Ah, sí, porque lo amarillo, pues el colesterol te va a subir por las nubes, tú dices, ¿qué estoy rebajando yo? Sí, mayormente lo blanco, que es lo que contiene la proteína como tal. Ahora sí, yo que yo todos los días compro una cajita de huevo para comar, pero yo dije comérmelo yo sola, pero es que tiene que partir, tiene que partir lo blanco y botar lo amarillo, o sea, para que coman lo otro. Y me imagino que eso lo combina con bacon, ¿verdad? No, yo, este, mayormente con una avena o algo así. O con fruta. Con fruta o algo así. O sea, con strawberry, con esas chécolas, con las frambuesas. Exacto, exacto. Sí, distintas cosas. Bueno, voy a tener que comer algo así para poder llenarme, porque, pero, yo no me voy a comer ni siete huevos. Eso, solamente los hombres que desean subir la masa muscular, ¿sabes? ¿Y las mujeres comerán huevos? O sea, para la masa muscular o las que son fit, ¿las conoces? Lo mismo, lo que sigue siendo, el cuerpo necesita proteína, carbohidratos, ¿sabes? Y las proteínas y los carbohidratos salen del mismo lado, o sea, hombre o mujer. ¿Y el líquido no sirve? Te comes menos, te comes dos, te comes tres. ¿Y el líquido no sirve? Que dice proteín, o sea, los líquidos. También, también, pero bajito, bajito en carbohidratos. Eso, muchas cosas. Voy a tener que hacer un ejercicio contigo para ver si yo bajo unas libritas ahí, porque en verdad que yo estoy casi engordando, pero es porque me siento feliz, porque en verdad que ser esqueleto no me gusta mucho. Yo siempre estoy con yate. No, yo siempre estoy con yate, yo nunca muestro mi cuerpo, a mí no me gusta. Es que cuando a veces estoy como un esqueleto, yo digo, me pongo un yate para ver, me va gorda. Y cuando estoy gorda, pues quiero como que esconderlo. Sí, en verdad que está fuerte, no, no, sabes, no. Pero entonces, ¿tienes algún motivo para regresar al programa, o todavía quieres seguir trabajando, y el programa le dices por ahora, no? No, pues, por el momento no voy a volver. ¿No vas a volver? Ajá, por el momento me voy a quedar fuera del chulo. Ok. Porque también tienes miedo, que la gente dice, ay, mira, volvió el muchacho que estaba con aquella. ¿Tú te imaginas? A mí no me da miedo nada de eso. Esa es la cosa que a mí nunca me importaba. Tú sigues tranquilo. Nunca me importaba. Ya sabes. Pero bueno, ya yo me voy ya, me voy despidiendo, que ya me tengo ya que meter al apartamento. Ah, ok, está bien, porque yo voy a ver ahora el programa, porque como yo lo veo por YouTube, que yo lo doy para atrás y fue para adelante. Tienes que aceptarte como eres, dice Glory. Gracias, Glory. Exacto, exacto. Glory, ¿tú de casualidad fuiste la que escribiste de la incapacidad? Yo creo que fue ella. No sé si fue ella, no sé. Creo que fue ella. Sí. Pues, gracias mi gente, aquí estuve con un gatito con Alfonso, aunque lo tenía ya flechado ahí desde el noviembre, pero como estaba tan ocupado con su maleta y su ropa de vestir, me ignoraba. Pero espero seguir poniendo tiene, porque yo estoy todos los días conectada, yo estoy todos los días conectada un rato para, para hablar con las personas, para, sabes, aliviarlo, porque hoy el programa, el programa está fuerte, está fuerte el programa, ¿sí? ¿Tú no lo ves? ¿No lo ves más? Lo veo por Instagram, o sea, los clips que salen y cosas así por Instagram. Lo puedes ver por el programa de Enamorando, ¿no lo tienes? Ahí se pone en el video, o cuando veas al apartamento, lo ves un momentito, para que veas lo que pasó hoy. Vamos a ver, vamos a ver qué pasó hoy. Cuídate mucho, un abrazo, te quiero un pase, linoche camarita. Bye. 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 Gracias mi gente, por estar conmigo un rato, tengo que ir, son las 10, voy a ver ahora enamorándonos, así que, mi gente, espero que le hayan gustado un ratito, Alfonso. Estoy contenta. Vamos a ver, mi gente, vayan despidiéndose, que voy bajando, voy bajando. Saludos, Gloria, Gloria, te voy a seguir, porque me encantó, me encantó, tus preguntas, eres una buena persona, espero tenerte siempre conmigo. Gloria, eres una experta en preguntas, me encantó, me encantó que acabas de decir, yo soy la única que estoy preguntando. Señorita Jelly, te lo dije, poco a poco, ven en persona, y mañana vienen más. Ay, Kiara, apareciste, Kiara, aunque tú estabas ahí. Pues, mi gente, los quiero mucho, mira, Daina, creo que Daina estaba conectada, déjame ver, Daina, Daina, mira, Daina está conectada, yo quiero hablar con ella, hay un ratito, por favor, un ratito, un ratito nada más, unos segundos, quiero verte, quiero conocerte, vamos a ver si Daina se conecta, aunque sea un ratito para verla. Sí, yo estoy buscando a todo el mundo para conectarlo, déjame ver si se conecta, Daina. Vamos a ver, sí, es ella, Daina Vargas, déjame ver si se conecta, ay, Dios mío, yo la quiero a ella, me encantaría hablar con ella, déjame verla. Ah, perfecto, déjame buscarla aquí, ok, vamos a ver, ay, por favor, que se conecte, vamos a ver, vamos a ver si puedo, ay, no pueden, qué mal, qué pienso de Mark y Laura, que los dos ya encontraron a sus flechados, y estamos esperando que sí, que sí. Vamos a ver si puedo tenerla, ah, perfecto, él me dijo que sí, entonces mañana voy a tener a Rainer, Evelyn la voy a tener pronto también, ok, vamos a ver a quién más, Dayna, Dayna estuvo aquí, yo sé que es ella, esa misma, vamos a ver, es que, vamos a ver, vamos a ver, mentira, sí la tengo, en serio, ¿piensas eso? Sí, es que lo que pasa es que supuestamente ellos están juntos, entre comillas, pero se hicieron pasarles que estaban con otros flechados para decir que están con alguien, pero a nosotros nos pueden engañar, y yo siento que ellos siguen juntos, yo lo siento, ok, vamos a ver, exactamente, ay, veo los cortes en Instagram, sí, pero yo les voy a dar aquí una página, a ver si lo puedo encontrar la página, porque la página sale, ok, voy a buscar aquí, ok, perfecto, pues mi gente, los voy a dejar, porque parece que pues Dayna no se pudo conectar, pero voy a hacer que se conecte, voy a hablar con ella un buen rato, sí, exacto, corazones, me tengo que ir, me tengo que ir, ya estuve como una hora, y pues quiero, yo también, por eso no veo el programa, pues si es así, no debería estar en el programa, es totalmente, totalmente cierto, pero miren mi gente, mañana, yo voy a estar todos los días, les voy a decir que pues no vivo sola, vivo con mi mamá, y las respeto mucho, y ya no se me va a acostar, y necesito acostarme, porque mañana tengo que salir, así que mi gente, los quiero, los adoro, perdón, los quiero mucho, bendiciones aquí, y no es camarita, ay corazón, me tengo que ir, porque es que no vivo sola, vivo con mi mamá, te voy a, te voy a agregar para, para, para que, mira, si quieres mañana, yo voy a estar en el programa, en el programa no, voy a estar aquí, en el, en el directo otra vez, así que, estaré aquí, todos los días voy a estar, así que, un beso, los quiero mucho, bye, bye, chau, chau,